Llegué abrazando una pena, vos me quisiste curar Fuiste dulce perro fiel, compañera hasta el final Me hice amigo de los pájaros, fue ahí que aprendí a cantar Y con la música en el alma fue que empecé a amar Fui buscando entre tus brazos un camino a algún lugar Buscando migas, besos, llantos futuros, una señal Entretanto fui un exceso para tu dios el mar Vos fuiste lo que siempre quise y se llevó el mar Me echó tierra en el corazón y no me rendí Busqué hacerme de barro por amor y ahí no más entendí Hay cosas que no son para siempre Y que el sol seca y parte el barro Y entendí el secreto de que venís cuando te vas Y sentir el vacío que dejas cuando no estás Y que el silencio siempre es un grito Y meолодa, yo Arsenal Only way to dar Only way to dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y tráeme historias de batallas Y déjame que te vuelvas a sentir Y lléname de música el alma Y déjame un cuento para dormir Y te voy a ver cruzando montañas Desnuda cruzarás tu fe Y para ver crecer la flor Hay que sumirse en el dolor Yo correré tras el viento Correré tras el viento en la mañana Buscaré un lugar Buscaré un lugar para descansar Te dejaré una canción ya sin palabras Y rogaré que vuelvas hasta acá Te voy a ver cruzando montañas Y desnuda cruzarás tu fe Y para ver crecer la flor 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 Seguir resistiendo Seguir intentando El dolor tiene fin En algún lado Seguir Como hasta ahora Pisemos juntos el barro Deja que entre la luz En tu mente despierta Sentirse consciente de ser libre Sin fechas Ilumina el camino Yo voy con tus pasos No importa el camino Quiero seguir andando Existe el destino No importa el camino No importa el camino Corro a coro compañera Compartiendo los días Cuando te tengas que ir Voy a entender la partida El amor se evapora Después va a llover El mundo giró Y hoy también Rara vez la vida tiene estos abismos Hay que arriesgarse Complementar lo hermoso del silencio Y la locura del arte Reír y llorar cada canto Para no perder la cabeza Espero entre las sábanas Buscamos respuestas Buscamos respuestas No importa el camino Quiero seguir andando La prueba de tarda ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.